Eras niña de largos silencios y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba, también te quería vivir Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando de niña a mujer Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer ¡Gracias!